Autoridades de protección civil anunciaron para este día y los siguientes que podría generarse mal tiempo por ondas tropicales que se organizan en el mar Caribe. Decretó alerta verde por continuas lluvias, ¿verdad? Los días anteriores y que van a seguir. Y entre el escrito, dice que el día de hoy, lunes, va a ser un día bastante más complicado. Van a haber bastantes lluvias durante el día y posiblemente durante la noche. Por las fuertes corrientes que se generaron por las lluvias torrenciales en los ríos y quebradas, un hombre de nacionalidad nicaragüense desapareció, pero fue encontrado en horas de la mañana de hoy, dijo el vocero de protección civil de Morazán. Que el día de ayer, como a las seis de la tarde, hay un señor de origen nicaragüense que se llama Valentín González, creo. No tenemos todos los datos porque como es un nicaragüense, lo arrastró del río Seco, a la altura de Portillo Blanco, del Divisadero. En San Francisco Gotera, el río que pasa a un costado de la ciudad se desbordó y causó cuantiosos daños materiales. Protección Civil Municipal informó sobre lo que encontró durante la emergencia. Prácticamente las viviendas anegadas, pues llenas de agua, prácticamente a una altura de... Miren, las viviendas que fueron más afectadas y la altura del agua que llegó, como a casi dos metros dentro de las viviendas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Ahorita se está retomando un acuerdo de la reunión que se tuvo ayer por la tarde con la Comisión Municipal de Protección Civil. Recuerden que después de que pase un evento de esto, como dice usted, hay de todo, queda de todo. Entonces, pero la primera atención es, ¿cómo se llama? La salud de las personas. Las fuertes corrientes apartó las bordas construidas por la alcaldía y sobrepasó los niveles de los terrenos aledaños, han dicho los afectados. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.